Álvaro le promete a Maricruz la felicidad completa. A ti y a tu hija. Te lo juro. Es lo que más quisiera. Poder volver a amar y desaparecer de mi corazón el fantasma de Octavio Narváez. Pero Octavio no es un fantasma. Es un hombre despechado y listo para lo peor. Será una magnífica venganza en contra de la salvaje. Una venganza... Me aceptas. En espera de una respuesta. Corazón Indomable. Esta noche a las 7-6 Centro por Univision. Estos Tempores